Para todos los fanáticos de Need for Speed, incluyéndome a mí, ya se ha filtrado una nueva información sobre lo que será el nuevo Need for Speed 2022, que ya está casi a la vuelta de la esquina. Aclarando que esto pueden ser rumores, ya que pues muchas fuentes dicen que sí, que sí es cierto, pero pues pueden ser rumores, cabe recalcar al principio de este video. Primeramente tenemos una imagen del mapa, y sí, este mapa la verdad tiene un parecido muy peculiar, ya que pues sí, efectivamente, Critterium Games me parece que sí se está enfocando en no dejar detrás este Need for Speed Heat, que la verdad sinceramente tiene bastante potencial. Y algo así como en su momento que habíamos estado diciendo que estaría bueno tener un Need for Speed Heat 2, pues me parece que va por ese rumbo, ya que puede que sea parecido a este Need for Speed Heat. Aquí con este mapa se ven bastantes locaciones, y dicen que va a estar desarrollado en Chicago, en la ciudad de Chicago, la verdad estaría de locos ya ver qué tal, la verdad se ve un mapa bastante extenso, se ve como que van a ver lugares muy 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 buenos, como para hacer derrapes o cosas así por el estilo. La verdad se ve un mapa bastante buenísimo, y pues veamos a ver qué tal está ese mapa del Need for Speed 2022. Y aquí en otra imagen tenemos un Mitsubishi Lancer Evolution 9, estacionado como por la orilla de un puente, por así decirlo, y se ve la ciudad. La verdad se ve que va a ser un juegazo este nuevo Need for Speed 2022, que nos están preparando Critterium Games y compañía. Así que ya estoy más ansioso por ver qué tal está. Obviamente pues sí, efectivamente vamos a necesitar tener una Xbox Series S o una PlayStation 5. Y para cerrar con broche de oro, pues tenemos este pequeño clip, que la verdad muestra bastante. Primeramente se muestra el mapa, que como la verdad sinceramente ya les dije, se ve bastante buenísimo el mapa. La verdad Chicago yo creo que le quedaría de perlas a un Need for Speed, y más que al 2022. Y aparte de estos detalles, se puede apreciar también la existencia de una nueva moneda en el juego. Eso quiere decir que sí, va a ser como todos los videojuegos, que tenemos una moneda base, que puede ser la moneda normal, con la que compras coches, etc. Pero también la moneda de las microtransacciones. Que obviamente esto puede ser, pues obviamente para comprar, no lo sé, quién sabe. Veremos a ver qué pasa con este Need for Speed 2022. ¿Qué vamos a comprar con esa moneda? Estéticos, piezas, autos, no lo sabemos. Pero bueno chicos, sin más, ya saben, suscríbanse para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Miguel y esto fue Michael Estre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!